Dice Sin efectuar la división Sin hacer la división Sin usar la calculadora Si no, no vale Y atendiendo solo al denominador de la fracción Dice y las siguientes fracciones darán lugar a decimales exactos periódicos Decimales exactos periódicos Y te dice Solo atendiendo al denominador de la fracción simplificada Hay que coger esto Simplificarlo Uno de fracciones Y una fracción da un número decimal exacto Si los únicos divisores en los denominadores son 2 y 5 2 o 5 O los dos 75 es 3 por 5 al cuadrado Tiene un 3 Entonces no se puede dividir ¿Vale? No se puede No da exacto Dime ¿De qué curso haré tú? ¿De segundo, no? Pues las clases físicas son Lunes, miércoles y viernes ¿De 8 a 9? Por la mañana sí, claro Por la mañana estamos más libres que nada Estamos solos Así que por la mañana te puedes venir la hora que quieras Vale, no importa Tenemos 9 meses Tenemos tiempo de sobra ¿Vale? Dime qué horario tienes tú Mejor Ya no, por eso te estoy diciendo Si no te vienen 20 de mañana por la mañana Y ya quedamos en el horario Pero mañana ya podemos empezar si quieres ¿Vale? 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 ¿Cómo te llama tu hija? Vale Pues yo estoy aquí esperándote Venga, gracias Adiós Los divisores tienen que ser 2 y 5 ¿Vale? ¿Vale? ¿Ya? Pues aquí como tiene un 3 Esto no va a dar un número decimal exacto No lo va a dar Aquí pone periódico mixto 101 entre 1024 Porque pone ahí irracional ¿Mmm? 101 entre 1024 1024 es 2 elevado a 10 Como solo tiene potencias de 10 Este sí se va a poder expresar como un decimal Periódico exacto O sea que tiene un número finito de cifras decimales 42 entre 150 Hay que simplificar primero Esto se puede simplificar entre 3 Y como 50 es 2 por 5 al cuadrado Aquí los divisores son 2 y 5 Este también va a dar periódico exacto Y 1001 partido 500 ¿El qué? No te entero de nada Tú lo copias y ya está Así no te va a ir bien Tienes que preguntar Y no decírselo a tu compañero Sino decírmelo a mí Mira que no me entero ¿Te he dicho que no me entero? Sí Lo has dicho en voz alta Lo que tú piensas lo has dicho en voz alta Lo que yo sé que tú piensas O te pones 22 partido 75 Es que yo lo que no entiendo De donde sale el 3 por 5 Y ya de factorizar 75 Entonces yo tengo que mirar Si estos números al factorizar denominados Son 2 y 5 Es periódico exacto Y si no Es periódico puro o mixto Mirad los 4 números estos Tenéis que primero simplificar Todo lo que se pueda La fracción ¿Y cómo el de abajo? ¿El de abajo no se puede? Porque el de abajo no lo ha simplificado ¿Cuál? ¿Onde puede 101 partido? No se puede El 1001 partido 500 no se puede Primero simplificar Dos Factorizar el denominador Y ahora Tres Si lo factore Son 2 o 5 Es periódico No Es exacto Y si no Es periódico Puro o mixto No lo sé Pero periódico ¿Por qué cuando yo divido Un número entre 2 o 5 Me da un decimal exacto? Y yo Si yo divido 35 entre 10 ¿Cuánto da? 3,5 ¿Es exacto o no es exacto? ¿Y cuáles son los divisores? 2 y 5 ¿No? Porque 10 es 2 por 5 ¿Sí o no? Más o menos no Y ya Si lo divido entre 10 Te da un decimal exacto ¿Sabes lo que es un decimal exacto? Que tiene un número finito De cifras decimales 3,5 es exacto 3,5 es exacto 3,5 periodo Es periódico No es exacto Un número decimal exacto Es que no hay que dividir Si el toco de todo el problema Es que lo hagas sin dividir Como te estoy diciendo Simplifica primero Luego factoriza el denominador Y mira el denominador Y si hay algún número distinto De 2 o de 5 Es que es periódico Y si los números son 2 o 5 Es que es exacto Este es periódico Este es exacto Este es exacto Y este es exacto Porque este tiene 2 Este tiene 2 y 5 Este tiene 2 y 5 Y aquí se ha colado el 3 Entonces ya no es 1 Ese es periódico puro, mixto No sé cómo Pero Un sufador A la nariz Te metes viva por 1 Y luego te lo ensufas Y ya Esto va mucho más ¿Ya la habéis pillado o no? Es fácil Vamos a ver Lo que yo quiero saber Es porque cuando el profesor lo explica No es enterar Y no vale decir Porque explica muy mal No, no, pues no sé Es que la había explicado La había entendido en ese momento Pero Ya que Vale Y por qué nos enteramos de las cosas Ese momento y luego se nos olvida Porque no lo hemos repasado Porque no lo hemos repasado Porque no cogéis apunte Es que lo que No, ustedes lo que apuntáis Es el problema resuelto No, mira, mira Y mira Mira, mira Tipo de árbol No sé qué Anima O 0 IP Pero apagada y Mira No, pero no Pero no viene explicado Cómo se hace esto Pues eso es como La de Esto no lo hace Eso no viene explicado Cómo se hace Esos son los tipos de números Pero no viene explicado Cómo se hace este No se sabe No se sabe Que no, que no Que tenéis que tomar apunte Toma apunte No es estar allí Mirando y riéndose Es cuando explique algo Apuntarlo Esto de quién es Mío Ah, problema de fracción Bueno, espérate 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 ¿Qué? 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 Eh, no puedo esperar mucho más No se sabe Suficiente Solo ¿Qué?